Esta cúpula geodésica ha recorrido hoy el centro de Pamplona como parte de una performance urbana concebida por el artista madrileño asentado en Chicago, Iñigo Manglano Ovalle. Hemos pretendido hacer alumnos de la Universidad de Navarra, el Museo de Arte Contemporáneo y yo como artista de Chicago hemos venido a hacer una intervención climatológica por la ciudad, más que nada por el casco viejo. Entonces traemos con nosotros instrumentos meteorológicos, globos meteorológicos, una tienda que estaba diseñada para la Antártica y pretendemos recorrer lo que es el casco viejo y parar de vez en cuando y tomar, digamos, datos climatológicos, datos culturales. Después de transitar por las calles más céntricas de la capital navarra, está previsto que esta instalación se quede expuesta hasta finales del próximo mes de agosto en el repertorio de la Catedral de Pamplona.